El entrenador de la selección hondureña, el tico Hernán Medford, ofreció una peculiar conferencia de prensa después de la práctica de su equipo en el estadio Víctor Manuel Reina, ya que primero criticó a Miguel Herrera y se refirió a él como falto de educación, aunque luego aclaró que si las declaraciones del Piojo habían sido sacadas de contexto en la prensa hondureña, le ofrecía disculpas. Me parece que él sí respetó a la selección hondureña, pero como nosotros uno es diferente, nosotros sí nos enseñaron en la casa educación y nos enseñaron que hay que respetar y nosotros sí respetamos a México. Este es el problema y cuando se manda ese mensaje es cuando los jugadores entran enojados y no enojados a patear, porque a veces se insinúa que en Centroamérica solo pateamos y eso no está justo. Yo creo que ahí tiene que haber un respeto hacia las selecciones, sea quien sea, porque es feo eso, es feo eso que él salga diciendo que nadie va a ver este partido. Oye, está jugando contra una selección mundialista. Hemos jugado un partido y yo ya le he ganado uno al Piojo, entonces ahí le voy ganando una. Se vale uno a cero, vamos, se vale sacar algo por ahí. Eso no se lo va, es difícil quitarse. Lo que pasa es que cuando se habla a veces de que México no es el gigante, es en el momento. En la eliminatoria pasada no era el gigante. Terminó la eliminatoria y hoy México sigue siendo el gigante después de la eliminatoria. Entonces, por culpa de una edición, y si no dijo eso, yo públicamente le pido disculpas al Piojo, porque yo me voy a lo que editan. Entonces sí le tengo que pedir una disculpa si él no lo dijo. Yo creo que uno tiene que ser bien hombre. Medford aclaró que la convocatoria para este partido es muy distinta a la que utilizó para la Copa Centroamericana, donde fueron penosamente quinto lugar, ya que para esa competencia jugó prácticamente con una mayoría de elementos de la liga local. A diferencia de esta ocasión, cuando cuenta con varios de sus legionarios.